Bueno, por fin he tenido mi primer mal cliente, mi primer cliente mal educado, mi primer cliente mal carado. La verdad es que durante estos meses la gente siempre ha sido súper amable, súper agradable, la verdad es que no he encontrado nada, que si alguien podía venir más serio y tal, pero lo que me ha pasado, la verdad es que me ha dejado además mal sabor de boca, no me ha gustado, porque yo creo que las cosas se pueden decir de muchas maneras. Os cuento lo que me pasó. Estaba yo sola en la tienda y viene un hombre, que era un alemán, y me dice que si puedo hablar inglés, le digo que no, no mucho, porque yo chapurreo muy poco inglés y sobre todo si me pongo nerviosa me cuesta más. El hecho es que se notaba que ya venía, no venía de buen talante de entrada. Intenta hablarme en inglés, aunque le digo que no entiendo mucho y me dice que tiene un pedido y me enseña un papel. El papel estaba totalmente rozado, no se veía el nombre del título que había pedido, entonces le digo, ya él venía ya muy sofocado y le digo que se calme un poco y que me enseñe el papel y que se me puede decir el nombre del libro. Empieza ya a ponerse más nervioso, le digo que si no lo puedo entender que por lo menos, y le enseño el móvil y le digo que me diga el móvil, porque con el móvil yo puedo ver cuál era el pedido que había hecho. Empieza a hacer así, espavientos y tal, y al final me enseña una tarjeta y como diciendo ahí, y claro, me enseña un montón de números de teléfonos larguísimos, y yo pensando, ninguno puede ser el móvil, intento meterlo en la base de datos y no lo encuentro en la base de datos. Le digo que no, ya se empieza a poner mucho más nervioso. Se acerca a una cliente, la verdad, súper amable, desde aquí se lo agradezco muchísimo, y que me dice que ella pueda hablar inglés, que si yo quiero que me ayude. Y le digo que sí, que por favor, que le diga que necesito su móvil o su nombre completo para poder ponerlo en la base de datos y ver qué libro se trata. Mientras tanto, este señor ya se está empezando a poner nervioso y empieza a decirme que a ver si no le quiero dar el libro y tal, y al final, con el móvil, me dice qué libro es, mientras ella le está preguntando, y le digo a ver si lo tengo, lo miro en la base de datos, no estaba, y miro a ver si está. El hecho es que este señor se mete en mi mostrador para mirar donde yo estaba viendo, como no fiándose de mí, cosa que yo le hago así con la mano como diciendo que no se mete en mi espacio de trabajo. O sea, ya se estaba intentando meter en el mostrador como si yo me quisiera quedar su libro, o sea, no entiendo, como si yo le estuviera intentando engañar. Le digo que el libro no está, que no está en tienda, y él empieza a ponerse ya nervioso, diciendo que le habían dicho que era un sábado, diciendo que el viernes ya iba a estar el libro, cosa que lo dudo bastante, sobre todo porque en verano los pedidos tardan más en llegar. Por lo tanto, posiblemente a esta persona no se le diría eso, se le diría que a partir del viernes podría llegar, pero que posiblemente tardara más, porque como os digo, normalmente pueden ser de dos a tres días, y estaban tardando de cinco a siete días. Empieza ya a ponerse nervioso y me dice, en inglés, que eso sí que lo había entendido, quieres que llame a la policía, y claro, me quedé mirándola así como diciendo, ¿qué dice? Además era la policía como diciendo, que yo no me quiero quedar su libro, pues entonces devuélveme el dinero. Claro, le digo que se espere, porque tengo que ver cómo encontrar el pedido que había hecho, porque todavía con el teléfono no cuadraba y el nombre, entonces al final tengo que ver qué día era el que se había hecho el pedido. Él se empieza a poner súper nervioso, entonces le digo que se espere, yo ya me estaba poniendo nervioso, que se espere y llamo a un compañero para que me ayudara, porque yo estas cosas no las había hecho nunca y no sabía cómo hacerlas. Llamo a mi compañero, se lo explico y me dice cómo buscarlo, y al final consigo encontrar el libro. Mientras tanto este señor seguía diciéndome cosas, le decía que esperara y empieza a hablar en alemán, y os digo una cosa, yo no soy alemán, pero os puedo asegurar que me estaba insultando, se estaba metiendo conmigo porque estaba poniendo una cara y ya me estaba poniendo muy nerviosa. Al final encuentro por fin el pedido y le digo que le voy a devolver el dinero y que se espere que se lo voy a devolver en cash, en dinero. Se lo devuelvo y tal cual le devuelvo el dinero, se pone tranquilo y me intenta pedir disculpas, que lo siento y tal. Imaginaros mi cara, yo le dije por favor que se fuera de la tienda, porque sinceramente yo creo, le di las gracias, muchísimas gracias a esta otra clienta que me había estado ayudando, porque la verdad es que si me hubiera encontrado sola en la tienda me habría puesto todavía más nerviosa y la verdad es que esta chica me ayudó muchísimo. Y le dije que por favor a este señor que se fuera de la tienda, ya había conseguido el dinero, que se le devolvía el dinero y que se fuera de la tienda porque no quería saber nada. Fue una situación francamente horrible, porque es que en ningún momento ni se le estaba intentando esconder el libro, ni se le quería no devolver el dinero. Sencillamente se había encontrado con una dependienta que en estos momentos no sabía cómo se hacía este proceso y estaba intentando ver cómo hacerlo llamando al compañero. La verdad es que fue una situación muy muy desagradable, espero que no me vuelva a pasar, yo ahora ya sé cómo hacer este tipo de procesos así, pero yo creo que las cosas se pueden pedir de mucha manera y este señor vino a la tienda directamente de manera muy agresiva y vino muy mal. A mí en el momento que dijo que si quería llamar a policía y que no le quería pagar el dinero estamos hablando de 20 euros. Es que llegaba un momento que estaba pensando hasta cogerlo de mi bolsillo y dárselo para que se fuera y luego yo ya arreglarlo, porque me puso muy nerviosa. Y nada, ha sido una mala experiencia, la verdad es que obviamente todo no va a ser bonito, en todos los trabajos siempre ocurre algo y también me apetecía compartirlo con vosotros, el hecho de esta mala experiencia. En definitiva, la verdad es que la gente, como os digo, súper amable, como esta misma clienta que me ayudó, de nuevo, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer encontrar gente que te quiera ayudar así, de manera tan desinteresada y sobre todo porque vio que yo me estaba ofuscando un poco. Y nada, espero no contaros muchas otras historias así y espero que todas las historias que os cuente sean mucho más bonitas. Y nada, hasta luego.